Cerrajería MacGyver informa a su distinguida clientela, cambio de domicilio. Nos trasladamos a calle 12 de octubre 655, a solo 50 metros de Almirante Simpson. Somos una empresa que avanza, se consolida y tiene como finalidad la satisfacción de sus clientes. Cerrajería integral para autos y casas, candados, cerraduras, llaves para vehículos, servicios de abertura de chapas y candados a domicilio. En Cerrajería MacGyver lo difícil lo solucionamos hoy, lo imposible lo solucionamos mañana.